Notificaron órdenes de aprehensión en contra de la pareja que está siendo investigada por presuntamente haber mantenido encerrados, atados de pies y manos a dos menores de edad en una casa de la colonia Polanco, municipio de Guadalupe. Vamos con Agustín Martínez, te escuchamos Agustín, adelante. Así es, muy buenas tardes y en este caso inicialmente las autoridades habían detenido a esta pareja Leobarda de 23 años de edad y su pareja Giovanni de 32 ahí en Guadalupe había sido más bien por el delito de resistencia de particulares, es decir, al momento de que fueron detenidos por los elementos de la policía municipal intentaron evitar su captura poniéndose agresivos y supuestamente intentando también agredir a los oficiales captores. Pues bueno, después ya en el transcurso de las horas las autoridades ministeriales, es decir, la Fiscalía del Estado encuadró la carpeta de investigación y finalmente imputa o acusa o acusará más bien a esta pareja de tres delitos. Se les ejecutan y notifican órdenes de aprehensión por los delitos de violencia familiar, también privación ilegal de la libertad y lesiones causadas a una persona de menos de 12 años. Son tres delitos los que se acumulan en este caso y será en las próximas horas seguramente cuando esta pareja sea ya presentada o judicializada, es decir, que comparezca ante un juez para escuchar las imputaciones y también obviamente ver si efectivamente se resuelve su situación en esa misma audiencia. Hay que recordar que estos hechos fueron descubiertos al mediodía del pasado sábado 29 de julio en un domicilio ubicado en la calle Emiliano Zapata de la colonia Polanco. La mujer se encontraba trabajando en una bodega del mercado de bastos de Guadalupe, mientras que el sujeto con quien ella tenía apenas unas dos semanas viviendo en Unión Libre, después de haber vivido durante más de medio año con otro rentero, el cual cabe señalar se encuentra detenido porque la golpeó a ella, a Leobarda. Y bueno, pues una situación muy particular, llaman la atención algunos aspectos de este caso. Lo cierto es que el sujeto fue capturado en las afueras de una empresa que produce recipientes reciclables y bueno, pues en ese caso fue capturado también y llevado ante la autoridad judicial ya finalmente. Son tres delitos los que les imputan en perjuicio de estos dos menores de 5 y 4 años de edad, hijos únicamente de Leobarda, quien es originaria de San Luis Potosí. Y bueno, ella había llegado el 24 de febrero pasado a esa vecindad, vivía con un sujeto de nombre José de 31 años de edad. A él lo detuvieron el pasado 12 de julio, después de que presuntamente le agredió, luego de que al parecer descubrió algunas infidelidades. Toda una historia la que está detrás de este caso, lo importante y trascendente es que, bueno, pues se investigue la situación del maltrato contra los niños. Quienes se encuentran, cabe también señalarlo, bajo el resguardo y protección del centro Capullos, del centro infantil del sistema DIF Nuevo León. También en la espera de que se haga la investigación familiar, que se indague cuáles son los familiares que pudieran en un momento dado hacerse cargo del cuidado y manutención de estos dos pequeños. Por lo pronto ya se cumplimentan órdenes de aprehensión contra la pareja por tres delitos, se complica la situación legal de ellos, seguramente en las próximas horas podría resolverse la situación legal. Repetimos los delitos, desobediencia y resistencia de particulares, privación ilegal de la libertad, lesiones contra menores de 12 años y violencia familiar. Gracias, Agustín Martínez.